de mañana Muy buenos días, buenos días a toda la familia, a todas las personas que en este preciso momento sintonizan Canal 10, su programa de mañana les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Buenos días Francis. Buenos días Carolina, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿cómo amaneces hoy? Bien, bien, adiós las gracias, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él es el pedido que hago cada mañana por mí y por todos, para que nos dé inteligencia emocional y sobre todo tomar mejores decisiones, ser un mejor ciudadano para convertir en una sociedad mejor. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor, este es su programa de mañana, de lunes a viernes de 7 a 9. dos horas de contenido, de información, análisis e entrevistas como siempre. Así es, un contenido cargado de información preparado con mucha profesionalidad, mucho amor para que cada uno de ustedes pueda salir tempranito informado desde su hogar y también en las oficinas ya luego de 8 a 9. Fulvio, esperamos que te recupere, ha estado afectado de una alergia y esperamos que este descanso te sirva para recuperar definitivamente la salud. Caramba, las alergias siempre atacan cuando menos uno los espera. Bueno, el informe del tiempo, voy a dar el informe del tiempo, lo estoy aquí buscando porque es como uno tiene acostumbrado de mañana. A propósito del agua que estuvo cayendo ayer, la brisa, no se, no, no, mira, lo tenemos ahí en pantalla ya. Ok, bien. Altas temperaturas continuarán provocando sensación térmica, calurosa, elevada. Durante el día de ayer se registraron valores de temperatura de hasta 39 grados, Carolina. Calor. Quemando, ¿no? Yo sentía que la ropa me era un elemento y mi cuerpo candente. O sea, tú le saludas a las personas y te responden con el calor. Sí. En algunas provincias, según la red de estaciones meteorológicas de la ONAMED, denominadas a través de la red nacional y para las próximas 72 horas, se pronostican valores entre 34 y 38. ¡Guau! Grados, Celsius. Sobre gran parte de la República Dominicana, pudiendo alcanzar hasta los 40. Imagínese usted. En algunas localidades de la parte norte, sureste y la zona fronteriza, debido a la combinación de la alta concentración de polvo del Sahara o polvo africano, la radiación solar, el flujo de vientos del sureste cálido y húmedo, la ONAMED recomienda a la población y nosotros también tomar suficiente líquido para mantener hidratado el cuerpo y vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros y no exponerse por tiempo prolongado a la radiación solar entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. En cuanto a las lluvias, para hoy, en la tarde, solo se esperan algunos desarrollos nubosos con la ocurrencia de chubascos locales y aislado, tronada hacia las localidades de la focalización de la cordillera central, zona fronteriza, así como aislado punto de la parte sureste del país, por una débil vaguada, mientras que en el resto del área predominante, condiciones meteorológicas de cielo con poca nubosidad y brumoso, por la concentración del polvo del Sahara. Cuando ustedes vean que a la vez que está claro, pero brumoso, como opaco el sol, es porque hay una interferencia entre nosotros, el sol, por el polvo del Sahara. A propósito de las altas temperaturas que se están registrando, tenemos que estar muy pendientes de las ropas que utilizamos, tomar mucho líquido, los niños vestirlo con ropa ligera y toda una serie de acciones que debemos de tomar o medidas para que el calor no nos azote tanto. Y a propósito de las lluvias también, salir preparado, porque ayer había mucha gente varada. Sí, no se esperaba, es decir, no estaban pendientes, pero es que no vieron al de mañana, porque se les dijo que en la tarde llovería. Y también, Francis, siento que nosotros tenemos una cultura de no... Porque también había una creencia antes que la gente no creía en las informaciones de meteorología. Y ya eso ha cambiado, porque viene directamente desde Miami, eso es lo que nos dicen. Y entonces, por eso los dominicanos, como que cuando tú estás fuera, porque yo uso la costumbre, no veo el tiempo, pero aquí como que no tienes esas iniciativas. Aquí cualquier día llueve. Bueno, así iniciamos en de mañana y de esta forma vamos a entrar directamente al tema que vamos a tratar, porque a la producción le llamó la atención esta situación, que ciudadanos en San Francisco de Macorís denuncian, sacan la basura cuando pasa el camión y no se la llevan. Bueno, vamos a ver un video aficionado, colgado en las redes sociales. Un ciudadano reclama a trabajadores de recolección de basura, por qué no se llevan la basura, a lo cual el chofer le explica que esa basura es de patio. Vamos a ver el video. ¡Suscríbete! Señores, aquí tenemos el camión de la basura, que me dijo que si no se deja caer algo, no se llevan esta basura. Miren, ahí está. ¿Por qué no se la van a llevar la basura? Él dice que, me dijo que si no le dejan caer algo, no se la pueden llevar. Miren, eso es basura. No hay tierra, eso es basura. Y ellos dicen que no se la van a llevar la basura. Atención, Omar Javier, con el anuncio tuyo que saque la basura cuando pase el camión, nosotros sacamos la basura cuando pase el camión, pero no se la van a llevar porque dijeron que hay que dejarle caer algo. ¿Por qué no se la van a llevar la basura? No. ¿Por qué es que no se quieren llevar la basura? ¿Por qué no se quieren llevar la basura? Claro. Claro. A su minuto, a la van a llevar la basura cuando me den el mensaje. Dale. A Facebook. Está transmitiendo en vivo. A transmitiendo en vivo. Dígale que el móvil y solución ambiental no recorre basura de espacio. ¿Oyeron? Atentamente, yo voy. Ok. Dígale así. No se la van a llevar. No se la van a llevar. Esa es basura. Esa es basura. Él dice que es basura de espacio, señores. Pues miren, miren, y no es basura que le estamos pagando a la ciudad. Que no come, tú sabes, déjalo ahí. Ahí no hay basura que coge los años. Pero. Dígale así mismo. Ya tú se lo estás diciendo. Exactamente. A eso le toca el ayuntamiento. Le va a ir sin basura de paz y tierra que tiene. Eso no tiene ninguna tierra, eso es basura. Basura y el camión no se lo lleva. Ya yo comprendí, Carolina. Resulta que la basura o desechos que Móvil Soluciones recoge es la que se produce día a día en el hogar por consumo. Plástico, botella, latas, orgánicas, los rechazos o lo que queda de la comida, para no decir que es una basura. Sí. Sino que es lo que queda de la comida, vegetales. Entonces, a lo que él se refiere, ya yo lo entendí, nosotros tenemos que comprender también, es que Móvil Soluciones es una empresa que da el servicio al ayuntamiento de recolección de basura y tienen una especie de semi-clasificación para poder manejar el vertedero que se supone debe convertirse en un relleno sanitario importante y que la basura no sea un gran problema. No sé, en el momento, cuando nosotros tenemos una empresa de esta naturaleza donde el ayuntamiento paga, es que el ayuntamiento tiene una posición de supervigilancia y cuando se trata de escombros como tierra, desechos de construcción, es responsabilidad del ayuntamiento movilizar esos escombros. Con este caso, lo que resulta que esto es la limpieza de un patio, como dice el chofer, que es orgánico porque son desechos de palma, pasto y otras cosas, apenas se ve una botella y un plástico. Pero ciertamente la gente tiene que comprender que eso no está computado dentro de la recolección, que si usted debe pagar, ya sea para llevarlo a un campo abierto, quemarlo, porque la quema de esto no produce mayores consecuencias, porque es orgánico, es desecho vegetal. Y ahí está la disyuntiva. Cuando hacemos una limpieza de un patio, es al ayuntamiento que debe de reportarse para que el ayuntamiento con los camiones alternos recolecte y disponga de estos desechos. Es lo que entiendo que está pasando ahí. Mira, solamente no es ahí que tenemos esa situación. Si recuerdas, hace unos días también presentábamos imágenes de, por acá, por la escuela Padre Brea, me parece que es donde habían desechos o... Esos eran materiales de construcción. De construcción, sí, arena, básicamente es que había. Esto no demuestra que hay un desconocimiento de la población de cómo debe de ser el manejo de los desechos o de materiales de construcción o cuando hacen limpiezas en sus patios. ¿A dónde debe de ir dirigida esta basura, estos desperdicios que ya la gente no quiere en su hogar? ¿Cuáles son los mecanismos que se deben de hacer para llevarla? Porque está bien, o sea, tú planteas, no causa ninguna situación que se queme por el tipo de material de hojas que son, no es plástico, pero entonces tendríamos la situación de que te imaginas los ciudadanos que si en un sector hay cinco o diez casas que recortan o limpian sus patios y estén quemando esta basura. Entonces, como que no hay una... No está tan claro a dónde debe de ir dirigida o cómo debe de hacerse. Si ciertamente, si se llama al ayuntamiento y se le da ese soporte para la limpieza de su frente o de su patio, ¿a dónde llevarla? Si el camión no está dentro de los desechos que tiene que recoger, no está el recoger este tipo de desperdicios, ¿qué hacer? Como que los ciudadanos en este aspecto están perdidos, desubicados, no tienen la orientación necesaria, es lo que puedo palpar. Y vemos, vemos que cuando hay construcción, la gente así mismo, como este amigo televidente, recorta sus árboles a propósito de la temporada de lluvias que viene por ahí, que la gente empieza a limpiar, a podar, a recortar los árboles. Entonces, si entienden que es el camión que tiene que recogérsela, recoger la basura, o este tipo de desperdicios, y la compañía dice que no. Entonces, el amigo no tiene la más mínima idea de qué hacer, y así hay muchos ciudadanos. Se debe de establecer desde el ayuntamiento, que es quien le compete, ya sea orientar o definir a dónde se lleve esa basura. Lo idóneo no creo que sería tanto quemarla, porque es que, imagínese usted de todo el mundo quemando basura, desperdicios que el ayuntamiento no recoge, aún no sean materiales plásticos, como que no está tan definido y claro, desde la ciudadanía, y desde el rol que debe de jugar el ayuntamiento en este sentido. Tal vez tú lo manejas y lo sabes, como has trabajado en el ayuntamiento, pero el ciudadano común no lo maneja tanto. Mira, Carolina, lo que pasa es que ciertamente está faltando información, y quizá precisamente lo que está haciendo Móvil Solución en estos días, que hemos estado haciendo una presentación de la información donde se están realizando o donde se realizarán hoy o ayer o mañana las recogidas de basura por sectores y dentro de las horas. Incluso hace recordar a los comerciantes de la área del centro que de 5 a 7 o de 4 a 7 pongan o dispongan la basura de sus negocios. Ahora bien, de que haya que buscarle una alternativa respecto a la relación que tiene Móvil Soluciones y el ayuntamiento como contratante, el ayuntamiento, vuelvo y repito, tiene un departamento de ornato y limpieza que no se ha abolido, sino que es parte de la responsabilidad directa del ayuntamiento según la ley. Ese departamento de ornato y limpieza debe velar con los supervisores que el ciudadano sea orientado e indicándole un tiempo de permanencia de esos escombros. Me refiero a los desechos de construcción. Obviamente que tú no podrías llevarlo al vertedero porque allí lo que se trata es de que en un tiempo, vuelvo y repito, y espero que a mí nos expliquen, en un tiempo, Móvil Soluciones se convierta en un manejador del vertedero, ya no de un vertedero a cielo abierto. Esa es la propuesta inicial. Sino de un vertedero manejado y administrado donde la basura ya no sea un problema, sino un gran negocio que tanto rente a la empresa que lo hace como a los recolectores que viven de los desechos y de la, ¿cómo se llama?, de la, eh, de reciclaje. Entonces, más el ayuntamiento y la sociedad nos beneficiamos en que un ambiente más saludable, un ecosistema en el área circundante, protegido o mejor manejado, y que sea de menos impacto, porque ahí hay fincas, ahí hay zonas habitadas por seres humanos, ahí hay crianza de animales, me refiero en el entorno. Sí. Entonces, todo eso tiene que existir en una comprensión de información, como tú decías. Ahora, ¿qué hacer con este tipo de desechos? Ornato y limpieza debe recibir la información porque muchas veces el ciudadano no tiene el mecanismo de deshacerse de ella. Sí, no, no hay la forma. No hay forma. Porque, ¿dónde la vas a llevar? Entonces, el ayuntamiento, aunque el ayuntamiento cobre una tasa que creo que la cobra por esa recogida, como cuando hace las limpiezas de solares, Sí. Debe el supervisor del ayuntamiento disponer de que los camiones alternos de ornato y limpieza que tiene el alcalde procure y que lo lleven a un área destinada para estos fines en el propio vertedero. Sí, no, ya ellos tendrán la forma desde el ayuntamiento donde ubicarla. Pero el ayuntamiento lo hace y debe hacerlo como obligación, aunque tengo días que no veo esos camiones alternos. Se necesitan políticas de información. De información, estoy de acuerdo contigo. O sea, indiscutiblemente. La recogida de basura, de desechos en República Dominicana, no solo en San Francisco de Macorís, ha sido un dolor de cabeza, tanto para la ciudadanía como para las alcaldías. No les ha sido posible a las diferentes ciudades de República Dominicana lograr aún, hemos visto que han querido en algunas ciudades lograr un cambio de modelo en lo que tiene que ver con la recolección de desechos y llevarlo al punto de convertirlo en un negocio, el tema del reciclaje y todo lo que tiene que ver con este tema de recolección de basura, los desechos, o sea, donde se llevan la basura, el nivel de contaminación, los vertederos a cielos abiertos, o sea... Los improvisados. Los improvisados, que son algunas veces hechos por los ciudadanos, también por el nivel de conciencia que tienen y por las políticas que tienen desde los ayuntamientos en lo que tiene que ver con la recolección de los desechos, que no es la mejor. Por ejemplo, acá se contrató un alterno, en este caso, móvil soluciones, pero en los otros puntos del país, cuando tú hablas de basura, de recolección, de desechos, de contaminación, la insatisfacción de los ciudadanos, porque entienden que no se les da el servicio que tiene que dársele, es muy mal valorada. También entra la parte del pago del impuesto del ciudadano para la recolección de desechos. De la tasa. Sí, de la tasa. Porque el impuesto es del país. A la gente no hay quien le hable de pagar, son muy pocos los ciudadanos, las empresas en el centro de la ciudad lo hacen, pagan su pequeño aporte o su tasa, pero los ciudadanos por los sectores, aparte de que se sienten desconformes, porque no se les recoge, como ellos entienden que hay que recogérsele, cuando usted le habla de hacer ese aporte a la alcaldía, de pagar esa tasa, ya usted se puede imaginar el rechazo que causa. Entonces es un trabajo en conjunto, como siempre decimos, las instituciones tienen un rol que jugar, los ayuntamientos tienen un rol muy definido y establecido a través de leyes que les dicen qué es lo que tienen que hacer en cada aspecto para su ciudad, pero los ciudadanos también tienen un papel que jugar y tienen deberes que cumplir. Mira, saludar a Fulvio Ureña que se recupere pronto y me dejó una nota que está totalmente prohibido la quema. En contrato de compañía móvil no se contempla recogida de escombro, como ya habíamos dicho, construcción ni de residuos vegetales de patio. Solares, por poda de árboles y corte de grama. Ornato debe disponer de ellos, el ciudadano debe dirigirse ante ornato y que definitivamente ornato debe de disponer de esa basura, pero el ciudadano debe pagar una tasa mínima, pero una tasa. Buenos días. Vamos a ver. Buenos días. Ok, terminas la idea. Es lo que decíamos, tienes que pagar. Porque en la parte de emisión debemos saber y debemos llegar a ese punto como ciudadanos, como lo hacen otras ciudades, que saben cuáles se lleva el camión y cuáles no. Y cuáles son las del ayuntamiento. Entonces, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo para hacer que el ayuntamiento asuma su rol, asuma su responsabilidad de supervigilante, tanto de móvil soluciones en el cumplimiento por lo que se le paga, como de la ciudad en condiciones de un ornato limpieza de toda la ciudad y que el ciudadano responsable haga su aporte porque yo he dicho todos nosotros nos gusta exigir nuestros derechos. Pero, ¿qué hay de los deberes que constitucionalmente también la propia constitución nos impone a nosotros? Cuando yo cumplo con mi deber tengo la seguridad y la certeza que soy poseedor de todos los derechos. Vamos a ver la llamada. Buenos días. Vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La discusión está muy interesante que aunque sea de basura que se hable. El problema de salud. El de salud, medio ambiente, limpieza. Limpieza. De todos modos, el maestro tiene que educar al alumno. Sí. El alumno es el ayuntamiento y su institución. Sí. Sea alcalde, sea los altos. porque porque el problema ustedes no nos sustanen porque quizás no estén muy metidos en la comunidad. Sí. Miren, los recobadores de basura que tienen el ayuntamiento cobran por la izquierda sus pesos. ¿Cobran? Por la izquierda. Sí, porque uno no quiere que la basura se acumule ahí y la deje ahí frente a su casa porque es un principio de higiene. Entonces, el meollo es cuando se habla de recetos sólidos. Sólidos. Eso quiere decir que nadie le pone la mano a esos recetos sólidos cuando lo depositan en la calle o en la calle o en la calle. Y hay piratas que tienen o en la calle.